El premio World Medica El premio World Medica Continuamos con los premios de Izasa Premio de Catéter de Extensión Guideliner El primer premio es para Ignacio Cruz González del Hospital Universitario de Salamanca por el trabajo de angioplastia tras implante de TAVI Creo que tampoco hay nadie de Salamanca Gracias. 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 El segundo premio de Guideliner es para Corina Biagioni y Luis Nombela Franco del Hospital Universitario Clínico San Carlos por la presentación Nueva aplicación del catéter Guideliner Tromboaspiración en el infarto de miocardio Gracias. Lo recoge la doctora Jiménez Quevedo Pasamos a los premios del Stent M-Guard El primer premio es para la presentación Spider Stent in Tromboland un nombre muy original del doctor José Moreu, Ester Lázaro, Tomás Cantón, Fernando Pagín y Daniel Núñez del Hospital Universitario Virgen de la Salud de Toledo El doctor Moreu creo que ha tenido que abandonar urgentemente el Congreso porque tenía otro compromiso Así que... Gracias. A este paso los premios se van a quedar desiertos el año que viene Y el segundo premio es para el trabajo síndrome coronario agudo con elevación transitoria del St tratado con M-Guard de José Antonio Vaz, Guillermo Bastos, Iván Gómez, Antonio de Miguel, Víctor Jiménez, Fátima Saraiva, Lucía Riobó y Andrés Íñiguez del Complejo Universitario de Vigo Vamos a ver si con los premios de ABO tenemos más suerte En la categoría de imagen el primer premio es para Javier Cuesta, Fernando Rivero, Teresa Bastante y Amparo Benedicto y Fernando Alfonso del Hospital de la Princesa por la presentación de A con morfología en Y, una rara morfología coronaria Nos podrían poner la presentación de este caso? Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar agradecer a todos los miembros del jurado por este premio en mi nombre y en nombre de todo el servicio de la princesa Os presento un caso de un varón de 67 años, hipertenso, diabético y dislipémico Como antecedente cardiológico tenía una fibrilación auricular permanente en tratamiento con amiodarona y con sintrón Y con un ecocardiograma transtorácico sin alteraciones significativas, sin ningún otro antecedente personal de interés Y en la consulta comenta al subcardiólogo que una angina de esfuerzo progresivo en los últimos meses hasta hacerse de mínimos esfuerzos Y se deriva a nuestro centro para realizarse una coronariografía Las imágenes de la coronariografía, lo primero que observamos en una proyección OAI caudal Se observa, lo veremos mejor en otras proyecciones Pero observamos un tronco coronario izquierdo anómalo, sinusoidal, con una lesión severa en su segmento medio Que da origen a una circunfleja dominante y a una descendente anterior que en un primer momento parece normal Cuando nos dirigimos hacia la coronaria derecha y desde una proyección de la coronaria derecha Que es una proyección craneal pura Observamos lo que hemos decidido llamar nosotros, aunque claramente en la literatura no está descrito Un tronco común o un tronco coronario derecho que da origen a una arteria coronaria derecha no dominante Y un ramo derecho o una arteria comunicante de la descendente anterior Que va a unirse con otra rama de la descendente anterior en el segmento medio del septo interventricular anterior Estas son otras proyecciones, también desde la coronaria derecha En la que observamos claramente un tronco común derecho que da origen a una arteria comunicante Que se une con el segmento de la descendente anterior que procede del tronco común izquierdo Y viene a dar una descendente anterior por el septo interventricular anterior como es habitual Una proyección OAI craneal en la que se observa claramente la disposición en I Desde el tronco izquierdo y desde un tronco derecho que van a unirse al septo interventricular anterior Como os decía anteriormente, en la porción media del tronco común izquierdo presentaba una lesión severa Que previa a predilatación con balón se implanta un bare metal stem con buen resultado Sin incidencias, el paciente permanece asintomático actualmente tras seis meses de seguimiento Para completar el estudio se realiza un TAC coronario fundamentalmente para identificar el ramo comunicante Y sobre todo su relación con el resto de estructuras coronarias Como ya saben, esto puede tener una importancia, una relevancia clínica importante Y aquí observamos que la rama comunicante que procede del tronco común o tronco coronario derecho Discurre por la cara anterior del tracto de salida del ventrículo derecho Con una disposición, como decíamos previamente, en I Por lo tanto, queremos presentar un caso de una anomalía coronaria Previamente nosotros no hemos visto un caso similar en nuestro laboratorio Y tampoco hemos visto que esté descrito en la literatura Un doble origen de la arteria descendente anterior con morfología en I sobre el septo interventricular anterior Y recalcar la importancia de otras pruebas de imagen como es el TAC coronario En las anomalías coronarias para completar el estudio de esos trayectos coronarios anómalos Por su importancia clínica Muchas gracias El segundo premio de imagen de Abbott es para los doctores Jacobe Flores Guillermo Aldama, Pablo Piñón, Jorge Salgado, Ramón Calviño y Nicolás Vázquez Del Hospital Juan Canalejo de Coruña Por el trabajo Anaconda Continuamos con la pregunta En el caso clínico de BVS Voy a alterar el orden para que sea más sencillo Voy a decir primero el segundo premio Porque el primero es el que se presenta El segundo premio en los casos clínicos de Scaffold Es para los doctores Manuel Pan, Miguel Romero, Soledad Ojeda, Javier Suárez de Lezo, Francisco Mazuelos, José Segura, José Suárez de Lezo y Alfonso Medina Por el caso culot híbrido para resolver una bifurcación con lesión difusa en el ramo lateral Y el primer premio del BVS es para los doctores María del Rosario Hortas, Cristina Moreno, Isaac Pascual, Juan Casanova y Fernando Berner Del Hospital Arnau de Vilanova Por la presentación Síndrome coronario agudo en mujer joven sin factores de riesgo Menos puede ser más Al jurado que nos hayan otorgado este premio Lo voy a presentar en nombre de la doctora Hortas que no ha podido acudir Se trata de una chica joven de 36 años que no tiene factores de riesgo Ni antecedentes de cardiopatía precoz ni ningún otro antecedente También os diré ya que no ha tenido embarazos recientes La clínica de la paciente es clínica de tres días de evolución de dolor torácico con pequeños esfuerzos Y el día del ingreso tiene un dolor torácico en reposo Contacta con los servicios de emergencias Durante el traslado presenta un síncope en relación con un ritmo nodal paroxístico Y la trasladan al hospital En el ECG se ve un descenso del ST en cara lateral dinámico con el dolor Y elevación de los marcadores de necrosis Se le hace un ecocardiograma al ingreso Tiene una hipoquinesia septal inferior basal E inferior basal con función sistólica conservada Se inicia el tratamiento convencional Y se programa para cateterismo al día siguiente Esta es la coronaria izquierda Como veis es una coronaria izquierda Totalmente libre de enfermedad angiográfica En la coronaria derecha veis aquí La cateterización subselectiva con el cateter diagnóstico Que presenta enfermedad significativa de toda la porción proximal Hasta la porción media Con aspecto del lumen que es muy irregular Con pérdida del calibre Y al final de esta enfermedad Tiene una suboclusión Como el flujo era un flujo timidos Se decidió realizar intervencionismo En el otro lado veis ya Con el cateter guía y la guía pasada Se le realiza un IBUS Para comprobar que la guía está correctamente alojada en la luz Y lo que vemos es que tiene disección con hematoma intramural La diagnosticamos de una disección espontánea de la coronaria derecha Y nos planteamos que tratándose de una mujer joven Sin factores de riesgo Pues que lo oportuno sería poderla tratar con algo que luego no le quede metal Y tal Nos planteamos que es un buen caso Para un estén bioabsorbible Esta es la implantación del primer estén Muy bonita de la doble capa de estos estén bioabsorbibles Hasta la fecha la paciente ha estado asintomática y bien Continuamos con el mejor caso de oclusión crónica El segundo premio es para los doctores José Antonio Fernández Díaz Doctor José Ramón Domínguez Arturo García Tuchar Juan Francisco Oteo Y Javier Goicolea del Hospital Puerta de Hierro Por el caso Hybrid Approach En el tratamiento de CTO Y el primer premio Como no podía ser de otra forma Estando en Córdoba Es para los doctores Manuel Pan Miguel Romero Soledad Ojeda Javier Suárez de Lezo Francisco Mazuelos José Segura José Suárez de Lezo Y Alfonso Medina Por el caso CTO De dos vasos Cuando la apertura de una arteria Te muestra el camino para abrir la segunda Pues esto es lo que me han puesto Bueno El caso es un varón de 67 años Hipertenso, diabético Y lipémico Con cardiopatía isquémica de larga evolución Y revascularización previa De descendente anterior Ingresó por clínica de ángora Pequeños esfuerzos A pesar de tratamiento médico correcto En el caraterismo Pues tenía Una fracción de eyección conservada Y una enfermedad coronaria Severa Con oclusión crónica De arteria circunfleja Y de coronaria derecha Esta es la imagen parada Veis aquí La oclusión de la coronaria derecha La descendente anterior Que da colaterales Y vemos también Como la circunfleja Pues está ocluida Y no se rellena Absolutamente nada Entonces lo que se planteó Fue La La desobstrucción De la coronaria derecha Que era la que se veía Se planteó Tenía muy buena Red de De colaterales sextales Y entonces se planteó Una técnica Retrógrada Como vais a ver Aquí tenemos Pues la utilización De De Un catéter Fine cross A través de esta sextal Que es una sextal muy buena Es una conexión Bastante buena Con una guiación La guiación Se avanza Hasta Digamos Hasta la parte distal De la oclusión Una vez En la oclusión Se intenta Con la acción La acción Es más bien blandita No se consiguió nada Por lo que se intercambió Por una miracle 3 Que como sabéis Pues tiene la punta Ya más dura De alguna forma Pues se consiguió Penetrar Retrógradamente En la oclusión Al mismo tiempo Pues también Anterogradamente Se consiguió Digamos Avanzar Dentro del segmento Ocluido Una segunda guía Y como vemos En la escopia Pues ambas están Muy próximas Una a la otra Y es la posición ideal Para realizar El reverse cut O sea Es decir La dilatación Subintimal Anterograda Con un balón Aquí veis Cómo se efectuó Tenemos las dos guías Digamos Más o menos Próximas La dilatación Con balón Intentando Que la guía Retrógrada Pues digamos A través de esos Girones Que se producen En el tejido Subintimal Pues alcance La luz proximal Llega Al cadeter guía Se avanza El microcateter Se introduce Una guía RG3 Que como sabéis Es una guía Larga Que es muy flexible Que no daña Las coronarias Que permite La exteriorización De la misma Pues a través Del catéter De la coronaria derecha Y establecer De esa forma Un circuito externo Entonces una vez Que se consiguió Efectivamente Ya digo Se avanzó El microcateter Se introdujo La guía RG3 Pues se hizo El circuito Y ya pues Se continuó De una forma Anteora Regular Se predilató Todo el segmento Ocluido De una forma Agresiva Y se completó El procedimiento Mediante la implantación De dos Stens Assort De tres y medio De tres y medio Por veintiocho El distal Y de tres y medio Por dieciocho El proximal Posteriormente Pues se pos dilató Con un valor No cumpliente De cuatro milímetros Que como decíamos Esta mañana Pues es el límite Que admiten Este tipo De escafones Este es el resultado Final Y bueno Pues se obtiene Un buen resultado Sobre la coronaria derecha Una coronaria derecha Que nos pareció Muy buena Pero nos llevamos La sorpresa Que tras la apertura De la coronaria derecha Vemos de nuevo Una epicádica Que nos rellena La circunfleja Con lo cual Pues nos animó Pues también A la recanalización De este vaso Que si no hubiéramos Intentado la derecha Pues hubiera sido Mucho más difícil Entonces En un segundo procedimiento Se realizó En el mismo procedimiento Se hizo un intentillo Anterogado Pero como veis Pues no se consiguió Es decir Aquí tenemos Un catéter corsé Y una guía dura No se consiguió Alcanzar la luz Entonces se paró Y se planteó Digamos Pues un segundo procedimiento En el segundo procedimiento De nuevo Se cogen Dos catéteres guías Vemos El catéter En la coronaria derecha Se introduce de nuevo Un micro catéter De nuevo Un micro catéter Fine cross Con una guiación Se accede retrogradamente Tenemos aquí Ya la guía retrograda Anterogradamente Pues también se introduce Otro micro catéter Con una guía más dura Y bueno Pues se intenta Hacer otra vez La misma jugada Que la coronaria derecha Es decir Aproximar las dos guías Para realizar el reversca Sin embargo Como veis aquí Hay una importante Tortosidad Que de alguna forma Pues nos dificulta Digamos El avance De cualquier balón Y de cualquier cosa Entonces esto lo resolvimos En primer lugar Pues ya digo Se avanzó La guía Hacia la circunfleja propia Aquí se introdujo Un balón De muy bajo perfil De 1,20 Que abrió Un poquito de camino Se siguió dilatando Progresivamente De 1,20 1,5 2 y 2,5 Hasta crear de alguna forma Un acceso más sencillo Una vez Una vez Conseguido Digamos La mitad De la oclusión Es decir Hasta la circunfleja propia Todavía no teníamos Pues la obtusa Aquí todavía Tenemos Esta guía Está en una luz Y la guía retóloga Está en otra O sea Todavía no hemos conseguido Esta recanalización Entonces se avanza De nuevo Se vuelve a realizar El reversca Es decir La dilatación subintimal Digamos Intentando Avanzar esta guía A la luz proximal No fue posible O sea Lo intentamos varias veces A pesar de que estaba Muy en contiguidad No se podía No se podía Entonces pues bueno En una de estas situaciones Se avanzó la guía retóloga Digamos Con una especie de bucle Que produce una disección Todavía mayor Que la que produce el balón Es una técnica Que se conoce En la oclusión crónica Como de knuckle technique Y lo que hace realmente Pues aumentar Importantemente La luz retóloga Veis que esta guía Todavía la anteróloga No está en luz verdadera Está todavía aquí retorcida Y bueno pues Con esta apertura Ya digo De la situación Subintimal Pues se intentó El acceso anterógrado Que se consiguió Como veis aquí En la diapositiva Se consiguió Ya tenemos dos guías anterógradas Tenemos una guía anterógrada Que está en la circunflea propia Una guía anterógrada Que pasó Gracias ya digo A esa dilatación Muy agresiva De todo El espacio Subintimal Pasó digamos Digitalmente La guía anterógrada Que sirve de marca De marcador Y bueno pues ya tenemos Digamos Dos guías anterógradas En luz verdadera Con lo cual Ya parecía que la cosa Estaba fácil Sin embargo No era tan fácil De nuevo Nos enfrentamos A esta A esta tortuosidad Que nos impedía Avanzar con facilidad Los extensos Esto se resolvió Con la utilización De un eyeliner Como veis aquí Que se introdujo Por el El catéter guía De la coronaria izquierda Se avanzó prácticamente Hasta donde estaba La oclusión Y a través del mismo Pues se implantaron Dos extensos Se implantó Un primer extens Distal X-Sign En este caso No fueron dos azores Pues navegan peor Y es más difícil Además pasarlo Por el gailán Sobre todo Con una guía dentro Y entonces El más distal Y más largo Pues fue un X-Sign De dos y medio Por treinta y tres Como veis aquí Pero aproximadamente Y con objeto De ahorrar Digamos Un metal Dentro de una De un Digamos De una especie De forraje Que tenemos que hacer Con estén Pues próximamente Que nos resultó Ya más fácil A través también Del mismo sistema Sacando ya la guía La guía De la circunfleja propia Y ahorrando Digamos espacio Dentro del microcatéter Pues se pudo avanzar Un segundo Escafol Que en este caso Fue de tres por veintiocho Que se implantó A nivel próximo Y este pues fue Digamos El resultado final Con esta Le digo Nos llevamos La sorpresa De que con la Recanalización De una arteria Pues se facilitó La recanalización De la segunda Que probablemente Sin esa ayuda Hubiera sido imposible Como se demostró En el primer procedimiento Nada más Y muchas gracias Continuamos con los premios De ecointravascular Boston Scientific El tercer premio Es para Julio García Tejada Alfonso Jurado Carolina Granda Maite Velázquez Felipe Hernández Juan Tascón Y Agustín Albarrán Del hospital 12 de octubre Por el caso Calcificación neointimal severa Tras diez años Del implante De un estén Convencional Lo recoge La doctora Carolina Granda El segundo premio Es para los doctores Lorenzo Hernando Roberto del Castillo Pablo Salinas Luis Inga Y Javier Botas Del hospital Fundación Alcorcón De Madrid Por el caso Imagen de ecografía Intravascular De disección coronaria Y atrogénica Extraestent Y el primer premio Es para Fernando Rivero Javier Cuesta Teresa Bastante Amparo Benedicto Y Fernando Alfonso Del hospital De la princesa De Madrid Por el caso El fantasma Entre tinieblas Buenas tardes Bueno El agradecimiento A los miembros del jurado De parte del doctor Rivero Que no ha podido Asistir Os presentamos el caso El fantasma Entre tinieblas Es un varón De 71 años Hipertenso Dislipémico Y esfumador Con un antecedente De cardiopatía isquémica Un infarto inferior En el año 2007 Que se realiza Cateterismo En otro centro Solo disponemos Del informe En papel En el que se describe Que se implanta Un estén Un bare metal estén En la rama Posterolateral Sin incidencias Y el paciente Se encuentra asintomático Desde entonces Hasta la llegada Al hospital Que ingresa Por un infarto Inferoposterolateral En situación Kilip 4 De 3 horas De evolución Requiriendo El implante De marcapasos Transitorio Y balón De contrapulsación Intraórtico A su llegada La primera imagen De la angiografía De la coronaria derecha En lo que observamos Es una oclusión Con flujo timicero Con gran carga trombótica A nivel del segmento medio Y llama la atención Y llama la atención Al operador La presencia De dos puntos Radioopacos Que no quedan Claro Que es lo que Lo que puede haber Debajo De esa gran cantidad De trombo Hay importantes Problemas técnicos Se intenta cruzar Una guía BMV Sin éxito Se intenta avanzar Una guía hidrofílica Que avanza Con mucha dificultad Tras esto Se intenta Aspirar El trombo Con hasta dos dispositivos De tromboaspiración También sin éxito Y se intenta cruzar Un balón De 2,5 milímetros Igualmente sin éxito Por esto Se decide Cambio de catéter A un catéter De alto soporte Y ya en la escopia Vemos la imagen Que les comentaba Anteriormente Son dos puntos Radioopacos A nivel del segmento medio Que queremos valorar mejor Y por eso Realizamos una prueba De imagen Intravascular Inicialmente Realizamos una OCT En la que se observa Como pueden ver Una arteria coronaria Difusamente enferma Con una gran cantidad De trombo rojo Adherido a la pared Que deja Una gran sombra Posterior Que no nos permite Visualizar La estructura Que pueda estar Embebida En ese trombo Por ese motivo Intentamos Repetimos Una prueba De imagen Intracoronaria Y realizamos Un ibus En esta ocasión Volvemos a ver Lo mismo Es decir Una gran cantidad De trombo Adherido A la pared A ese nivel Pero embebido En el trombo Vemos una imagen Hiperecogénica Redondeada Que parece corresponder A un estén No expandido Que probablemente Pasó desapercibido En el cateterismo Del 2007 Os ponemos Si quiere basar Las dos imágenes Comparativas Tanto del ibus Como de la OCT En la que En las dos imágenes Se observa Se observa Se observa una gran cantidad De trombo rojo Pero en la imagen De la OCT No podemos observar Nada debido a la sombra Posterior del trombo En cambio Con el ibus Vemos el estén No expandido Circular A ese nivel Se puede intuir En algún frame Unas imágenes De artefacto Que podrían corresponder Con los strats Del estén No expandido Finalmente Dado que Lo que se decide Realizar Es una dilatación Con balón De hasta 3,5 milímetros Y un crashing De ese estén No expandido Implantando un estén Convencional De 4,5 por 22 milímetros Para concluir Simplemente decir Que la pérdida Intracoronaria De estén No expandidos Es una complicación Infrecuente Pero potencialmente grave Y es excepcional Que pase desapercibida Pero puede ocurrir Como en nuestro caso La OCT Puede tener problemas Para visualizar El estén Subyacente Si hay alto contenido Trombótico Debido a la sombra Posterior Causada por el trombo rojo Que impida visualizar El estén En cambio El ibus Pese a su menor Resolución espacial Puede ser especialmente útil Para visualizar Estas estructuras Muchas gracias Aplausos Continuamos con los premios Sanjut Medical De tomografía De coherencia óptica El segundo premio Es para el doctor Alejandro Diego Del Hospital Universitario De Salamanca Por el caso De formación De catéter De OCT Por espícula De calcio En placa De tronco coronario Izquierdo Gracias Gracias Y el primer premio Es para el doctor José Antonio Baz Alonso Por el hospital Meishoeiro De Vigo Por el caso Extracción accidental De estén En descendente Anterior Aplausos Buenas tardes Os voy a presentar El caso este Que con el título que veis Es bastante espectacular Entonces Empiezo por la historia clínica Son un varón de 58 años Ex fumador Hipertenso Dislipémico Y diabético Que Bueno Tiene una cardiopatía isquémica Crónica Que empezó En enero del 2010 Con un infarto Con la acción del STA anterior Donde se implantaron Dos esténs Farmacoactivos Science Solapados En el descendente Anterior media Tenía aparte Lesiones a la coronaria derecha Y la otusa marginal Que se trataron En un segundo tiempo Con también Sendo sistemas farmacoactivos Y seis meses después Tuvo un infarto Sin elevación del STA Que se trató Con otro Stens Science En la primera diagonal La enfermedad actual Por la que acude al hospital Es un infarto nuevo Con elevación del STA Que tiene lugar Dos años después Del primero Que fue cuando Se implantaron Dos esténs En la descendente anterior Este infarto Es lateral Sucede Durante la mañana Por lo que se traslada Rápidamente La unidad Hemodinámica Para la acción De angioplastia primaria Y lo que se encontró Fue una trombosis Suboclusiva Del STEN De la primera diagonal Que fue el que se puso Seis meses después Del infarto anterior Y lo que se hizo Fue comprobar Con coherencia óptica Con coherencia óptica Lo que había Aquí veis El trombo Puesto imágenes paradas Por si había problemas Con el vídeo El trombo En la diagonal Se visualiza El resto de la diagonal La descente anterior Está bien Se habían puesto Dos esténs Solapados En todo ese segmento medio Entonces Se hizo La tomografía Y lo que se ve Es El trombo En la zona del estén El resto del estén Está aceptablemente bien Se ve endotelizado Y bien expandido Entonces Lo que se decidió Es hacer la técnica habitual El procedimiento habitual En estos casos Nosotros en el hospital Que es Hacer trombectomía Y ver Que es lo que hay después En el estén Si hay un defecto De expansión A la posición O cualquier otro problema Para justificar El tratamiento posterior Y eso fue lo que hicimos Entonces Entonces Usamos Un dispositivo pronto Que es el que Disponíamos en aquel momento Únicamente en la unidad Y al intentar avanzarlo Voy a volver A la angiografía Se queda En la bifurcación Entre la DEA y la diagonal Y Se queda de forma que Ni entra Ni sale Entonces Bueno Estas son imágenes De escopia grabada A ver si se mueve No Bueno El asunto es que Con un catéter De extracción De trombo Dentro del catéter guía Y sin otra posibilidad De meter ningún dispositivo Solo queda la opción De tirar O tirar a empujar A ver si se soltaba De donde estuviese enganchado Y en un momento dado Pues lo que os quería enseñar En esta imagen Se ve como Pues se libera Y ya sale el catéter Y lo que nos encontramos Fuera es esto Y es un estén Totalmente estirado Con trozos de Tejido En su interior Entonces La verdad es que El susto es Considerable Porque no esperábamos Encontrarnos esto Y lo que sucedió Fue esto La forma Del dispositivo De extractor Se enganchó Una de las coronas Del estén Ahí veis Como incluso Hace la marca Del esfuerzo Que se hizo para tirar Recordaros que Este estén Lleva dos años Implantado Y Pues nada Lo que se hizo fue Extraerlo del todo La angiografía inicial Después de extraer el estén Que es lo primero Que se hizo a todo correr Lo que sé bueno Es que Primero El paciente estaba estable No había ninguna perforación Y La zona Donde suponíamos Que estaba el estén Queda pues un poquito Desflecada Y lo que se ve Es en la parte Más distal Una zona blanquecina Que no teníamos Muy bien idea De lo que era Si podía ser trombo O algún otro problema Mecánico Que había surgido Después de la extracción Entonces Hicimos Una nueva OCT Para ver Que es lo que Sucedía Entonces Aquí veis Esta es la zona Que estaba denudada Donde se ve Trocitos De tejido Flotando Y en la parte Más distal Que es donde nos Conseguimos llegar Llevar la sonda Del OCT Se ve esta Esta imagen Que se ve La parte de la luz Que probablemente Sea de restos Del estén extraído Y otra zona Muy lisa Que es la que veis Ahí en la zona De la semiluna Que probablemente Sea parte del tejido Que se desplazó Distalmente Y que queda En la zona De desolvamiento Que había Entre los dos esténs La verdad es que Sin haber hecho Esta imagen Probablemente Pensábamos Que podía ser trombo Pero viendo esto Nos orientó Un poco El tratamiento Y lo que hicimos Hacer fue Pues primero Poner un estén Por dentro De la luz Aquí teníamos Una guía Para pegar Este tejido Todo a la pared Y viendo esta imagen Y después de haber hecho Muchas angioplastias Con balón Decidimos dejarlo así Dejarlo con nueva Interregación Y ver Que es lo que pasaba Y la explicación De lo que sucedió La vemos Realmente En la primera OCT Que por ver La imagen del trombo Y el estén La lesión responsable No vimos el resto Y es que El estén Que se había puesto En la ADA Cuando el infarto De la operación Del ST Se dejó Protruyendo La bifurcación Deciros también Que cuando se hizo La angioplastia Diagonal Con el estén Ya estaba protruyendo Y no había descrito Ningún problema A la hora de poner el estén Y la OCT También se había hecho Sin ningún problema Pero por ahí Pasaba la guía Y fue la que se enganchó En uno de los struts Del estén Y al tirar Es lo que nos trajimos Fuera del paciente Este es el resultado De cómo quedó La zona Donde se habían quedado Las dos capas De tejido Protruyendo El resultado final Y esta es la zona Con el estén denudado Esto es un Una imagen Que hemos hecho Para que Entendáis mejor Cómo sucedió todo La guía Que pasa Por uno de los struts Cuando íbamos a extraer el trombo Al avanzar Se engancha En el estén Y al tirar Esto es lo que sucedió Que nos lo trajimos Para afuera A los seis meses Decidimos realizar Una coronografía De revisión Con OCT Para ver Cómo estaba Sobre todo La zona Que había quedado Denudada Y Bueno Esta es la zona Del estén Donde pusimos El segundo estén Donde no había Ningún problema Ni angiográfico Ni desde el punto De vista Del OCT Y a nivel Del tejido denudado Veis Que el aspecto De la arteria Es estupendo Se ha recuperado Todo el tejido Intimal Y la luz Era muy buena Bueno De todo esto La lesión responsable Del infarto Se trató solamente Con angioplastia Con balón Y bueno Que esa fue muy bien Y eso es todo Pues Antonio Una cosa Yo creo que con esta técnica Podemos evitar los absorbibles Ya O una nueva técnica Para tratar la restenosis Intrasten Que la estudie En algún RIVS Hay que dejarlo preparado Para sacarlo De este Muy bien Y vamos a finalizar Con los premios científicos Que convoca la sección Voy a explicar un poco Porque se cambió El formato este año Los años previos Se había propuesto Que se presentaran Trabajos O abstracts Que se hubieran presentado En congresos Pero es verdad Que la falta de tiempo Y a veces El acúmulo de cosas Hacía que fueran Muy pocos los trabajos Decidimos cambiar El formato Y hacer una revisión Los cuatro miembros Del comité científico Que estamos en esta mesa De los trabajos Presentados En los congresos Más importantes De intervencionismo En el año Desde la pasada sección TCT American College Con el TCT Y EuroPCR Presentados por grupos españoles La verdad es que Cuando saqué Todos los trabajos Me llevé una sorpresa Porque había muchos Había casi treinta En el TCT Más de treinta En el PCR Y unos pocos En el ACC Y vuelvo a decir Que al descubrir Que varios De los miembros Del comité Tenían conflicto De interés Se decidió Que hubiera Otros miembros De la sección Que evaluaran Este premio El tercer premio Es para el trabajo Clinical Impact Of Intravascular Ultrasound Guidance In Draculitin Extent Implantation For the Left Main Patient Level Pool Analysis For Registries Del doctor José María de la Torre Y muchos colaboradores Que estamos aquí presentes El segundo premio Es para el trabajo Babylon Trial A Prospective Randomized Study Of the Paclitaxel Coated Balloon Catheter In Bifurcated Coronary Lisions Del doctor José Ramón López Mínguez Y colaboradores Y el primer premio Es para el trabajo Es para el trabajo A Randomized Comparison Of Dragulitin Balloon Versus Everolimus Elitin Stent In Patients With Bermetal Instant Restenosis The RIBS Five Clinical Trial Del doctor Fernando Alfonso Y colaboradores Bueno Lo primero Agradecer En nombre De los investigadores Del estudio RIBS Este premio La verdad Es que cuando vimos La selección De trabajos Que Felipe Nos había pasado De una forma Muy rigurosa Y nos recusamos Como evaluadores Lo que uno puede apreciar Es que ha habido Una gran investigación En España En congresos internacionales De cardiología intervencionista Y estamos Pues obviamente Muy contentos De que al final Hayamos sido seleccionados Nosotros Porque había trabajos Muy buenos En segundo lugar Decir que El mérito Obviamente Es de todos los investigadores Que están en esta diapositiva Del estudio RIBS Son 25 centros Que han trabajado De una forma constante Durante mucho tiempo Para buscar El mejor tratamiento De estas lesiones Que no son tan frecuentes Y es un estudio Que cuesta un poco hacerlo Quizá Resaltar Que es un estudio Que estuvo patrocinado O auspiciado Por esta sección Por la sección De hemodinámica Y que ha habido Muchos centros Que han incluido pacientes La princesa Es uno de ellos El Valle de Brón Creo que fue el número dos Pero hay que resaltar Que el centro Que más pacientes metió El centro Que ha sido Centro coordinador Del estudio Y además Donde se hicieron Todos los análisis De QCE Y de la diferente tecnología El centro coordinador Ha sido el hospital clínico San Carlos De Madrid Es un estudio Que es una iniciativa De los investigadores Pero que ha recibido Apoyo De V. Brown Y de Abbott Vascular El estudio Muy brevemente Casi 200 pacientes Fueron randomizados Con restenosis Intrasten De un estén convencional A tratamiento Con estén De Verólimus En este caso El Science Prime O un balón De Plaquitaxel Que era el Sequent Please Y quizá Lo que quiero agradecer Es el esfuerzo De los investigadores Y fijaros Como conseguimos Seguimiento Angiográfico Tardío En el 92% De los pacientes Con una mediana De seguimiento De nueve meses Y también Obtuvimos seguimiento Clínico En todos los casos Es una cosa importante El objetivo primario Que elegimos Para este estudio El objetivo primario De valoración Es el diámetro Luminal mínimo En el seguimiento De seis a nueve meses En el análisis En el análisis En segment Es decir El stent La parte tratada Y cinco milímetros En cada borde Y en el estudio Veis como El diámetro luminal Mínimo En el seguimiento Fue significativamente Mejor En el brazo De stent Con fármaco Stent Con Everólimus 2.36 Versus 2.01 Y esto fue Muy significativo Y las diferencias Seguían siendo Igualmente significativas Cuando se hizo Un análisis Más centrado En la lesión En el in-lision análisis Que lo podéis ver Allá abajo Quizá desde el punto De vista clínico Es importante Mencionar Veis aquí como Antes de la intervención Los dos brazos En rojo El stent De Everólimus En azul El balón De Plaquitaxel Tenían un diámetro Luminal Un porcentaje De stent Muy similar Después del procedimiento Como pasa siempre En la restenosis Intrasten El stent Consigue mejores resultados Y veis que el porcentaje De stent De stent De la curva roja Es menor Que el de la curva Azul Azul Clara O sea Mejores resultados Y una pérdida Tardía Muy pequeña En ambos brazos Como veis Aquí Y eso hizo Que en el seguimiento Las diferencias Seguieran siendo Favorables Al stent De Everólimus Pero quizá Merece la pena Señalar Que desde el punto De vista clínico No todas las estenosis Son importantes Y las estenosis De más del 50% Lo que podíamos considerar El criterio clásico Dicotómico De restenosis Fue muy bajo Y fue similar En ambos grupos 4% Versos 9% Y estas diferencias No fueron Estadísticamente significativas Y cuando además Uno analiza Los resultados Del balón De Plaquitaxel En cuanto a Diámetro luminal Mínimo En el seguimiento O en cuanto a Pérdida tardía En azul El balón De Plaquitaxel Con respecto Al balón convencional Utilizado en los estudios Rips 1 y Rips 2 Veis que las diferencias Son muy llamativas O sea Después de un balón normal El diámetro luminal A los 6-9 meses Es 1.5 Y conseguimos 2 milímetros Tras utilizar Un balón De Plaquitaxel En el contexto De la Restenosis Intrasten Y de forma similar En Ley Loss Es casi 0.7 Cuando se hace Una angioplastia Con balón convencional Y se reduce De forma dramática A 0.14 Tras un balón De Plaquitaxel Es decir Que estos dispositivos Son muy eficaces Al menos en el contexto De restenosis Intrasten Y desde el punto de vista Clínico Lo miramos de varias formas Pero no hubo Diferencias significativas En ambos grupos Aunque el estudio Obviamente no tenía Poder estadístico Para detectarlas Simplemente Dar las gracias A todos los investigadores Por este estudio Que logramos completar Con un seguimiento Clínico y angiográfico Muy completo Muchas gracias Aplausos